No voy a entrar a ningún Mugu, Chocobo, Carnival, Disney, Open, PlayStation Store, para recibir tu pasaporte, ¿qué no? No señor Pete Sarol ¿Qué hablo, Nicol? Corillo, muy buenas noches Espérate, espérate, espérate Yeah, business Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido After Dark Con yours truly, el Sparrow Wolf, aquí otra noche de martes, metiéndole a Final Fantasy XV Oh yeah Ustedes estaban hace rato ahí vacilando en el chat, eso es lo que pasaba Hablen claro que Nicol estaba en el chat, cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Que Nicol J Entraba al chat de nivel escondido Faltando unos 40 minutos para la transmisión Ella era Ella era la fan número uno No sale en el chat, pero es que el emoticon es super cute Ah, pues espérate, déjame verlo acá Mira que yo estoy jugando Gears of War, vete pa'l cara Ese wisebot, por favor Vamos a ver si hace lo que tiene que hacer For once Yo llevo como 5 horas aquí De hecho, desde las 5 de la tarde ando de refresh Gente, bienvenidos, como iba diciendo una vez más A esta edición de After Dark con Sparrow Yo soy su host por las próximas horas Vamos a estar jugando Final Fantasy XV la semana pasada Lo dejamos aquí Específicamente vamos a verificar La última vez que jugué fue el 24 La última hora guardada a mano fue esta 23 con 13 Yep, esta vez más Reunion and Recovery Y estamos en esta misión Misión número 13 de 15 Así que puede ser Hay una posibilidad bien alta De que terminemos este juego hoy acá en vivo Cabeza, si no cambias el título Eso pasa Yo lo cambié Pero saludos Saludos Saludito ahí a Papo Siguimi Mr. Some Chicken or Some Lasagna Alex Nation en la casa Oh yeah Gente con esa Le invito a que escuchen nuestro podcast Esta semana está muy muy bueno como siempre Esta semana Los anfitriones Somos Alex Nation Y este servidor El Sparrow Así que les invitamos a que escuchen el 205 Disponible ya Estoy culeco Nicole Chequeate esto Mira Privilegio personal Viene, viene, viene 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 Mira Todo el mundo Por aquí Estoy culeco Estoy culeco Estoy culeco Estoy culeco Estoy culeco Ok Esta misión Es la que nos quedamos la semana pasada Es una misión que aparentemente es sumamente larga Sumamente extensa Y según nos sugiriera el Surfing Boy Mano no se que pasa que no me llego notificacion Dice Alex Nation Con 1.25 Resuelve Ni al email Con 1.25 Resuelve Vuelve Te digo Ahora Noctis Cuando Twitch Quiere joder Ah no papi Pero es que en verdad En verdad no es Twitch En verdad no es Twitch En verdad es la sal A mi tampoco Dice Nicol Ah no pues Es que ustedes están a lo loco entonces Vamos a meterme Un Ahí está No vacile gente Y que como le fue el día Cuéntenme A quien Que me cuenten Que si como le fue el día Tranquilo 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 Estoy bien OP con estas Y como quiera me muero Mira que cojones Ocean Les pregunté que como le fue el día A ustedes A todos ustedes Los que están en el chat Ahora mismo aquí En nivel escondido Agradeciéndole como siempre Su apoyo Acá a After Dark Y a todos nuestros proyectos En nivel Escondido Alex dice que le fue regular Yo solo espero que Los asuntos El dice que espera que mañana sea mejor Yeah mano yo también Pero yo genuinamente espero que Los asuntos de agricultura Estén Estén Todo bien Como ministro de agricultura puertorriqueña Alex Nation Esté haciendo un buen trabajo Sembrando la buena semilla En la buena maraca Para que suene bueno Nicole como anda tu internet Está jodiendo Se tranquilizó Lo arreglaron Que es la que hay Cuéntale a Sparrow Esto es en serio Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es ok Bienvenida amiga Acá está todo bien Acá anda Todo fantástico Bienvenida a After Dark Noche de martes Hoy con Sparrow Solito Solito Y no es el burrito De Shrek ¿Es por estar por ahí? ¿Verdad que sí? Estamos gozando aquí Metiéndole a Final Fantasy XV More than likely We're going to finish the game Tonight Gente y si hay una transmisión Que usted no se puede perder Es la transmisión De mañana Acá en nuestro canal Porque lo que viene En el Bacalow Fight Club Usted no se lo puede perder ¿Qué está pasando Stickman? Bienvenido brother Nicole dice Con el download Nunca he tenido problemas El upload Es el issue Y todavía sigue Intermitente Que hecha bien Hago pruebas Y en cuestión de Menos de dos minutos Me da menos de un mega De upload Anda pal Super weird Nicole pues yo espero Que pueda resolverlo Y si no Pide Pide que te den Un refund Mija Porque Un crédito A la Un crédito A la ¿Por dónde yo iba? Para acá Para acá Para acá Para acá Un crédito Un crédito A tu cuenta A tu factura Comunicate con tu proveedor Mija Porque Ellos están ahí Como que medio No sé Como que me preocupa Vamos a ver Vamos a ver Por acá ¿Cómo está tu salud SLK? ¿Y cómo está En general? Azúcar Llega Paul Por ahí ¿Qué está pasando Polito? Gracias por estar Por acá Bro Bienvenido A After Dark Qué jodiendo Yo creí Aquí va bien Muy mal Llega El bacalao Mayor El hijo De la mar Y no No es el tiburón De Aquaman Es el bacalao De Aquaman Surfing Boy Stigman pregunta ¿Está recomendable El juego Mano? Pues sí Yo te diría Que está recomendable Está bueno Está entretenido Esto El juego Hasta el momento No me ha decepcionado Me ha gustado mucho El gameplay Que he estado haciendo Acá De hecho Le he estado jugando Todo en vivo Stigman Si quieres ver Cómo me ha ido Bro ¿O quieres revisitar Otras partes Del juego? Que de hecho Solamente he estado Jugando Aquí en el canal No he estado jugando En En Mi tiempo Fuera de De stream Todos esos archivos Están disponibles En Youtube En nuestro canal de Youtube Así que puedes pasar por allá Y verlos Esto Dejamos ver Quien más está por ahí Ajá Nicole llegó Llegó a ir El técnico Pregunta Y por pregunta Que cómo están Easy mode Confirmed Dice Bacalao Estás loco Papi Estás loco Estás en Normal Saludos gente Dice Alex Nation ¿Cómo estás Alex? Dice Polar Redondo Es ok It's the same But At least not worse Ok That's always good Nicole aclara Yes Verificaron Y notaron Que hay poca señal En la línea Pero no pueden explicar Por qué Fíjate Porque son Liberty No tienen En Nos tienen En mantenimiento Se supone que después Verifiquen Mejor el área A ver qué es Alex dice Todo bien Surfing Boy Y todo bien Polito Arredondo Oh yeah Gente Mañana lo que hay aquí En el Bacalao Fight Club Es Oro de la Palestina Ustedes no se pueden perder La transmisión Continúa la rivalidad De Sparowulf Y Gatonejo En el Bacalao Fight Club Déjame aprovechar Aquí yo Hacer magia Hacer los bombazos Esos que yo hacía Aquí En el Magic Flask Vamos a añadir Vamos a Meterle esto Por ir para abajo Todo lo que aguante Todo lo que aguante Unicast Blizzard Yep Y vamos a meterle Un Yeah Seguro 5 5 Phoenix Down Ahí está Graba Manuel Dice Gracias Nation Nation por ahí Nos recuerda Que tenemos nuestro canal De YouTube Muchísimas gracias A todos los que están por ahí A esta hora Disfrutando de After Dark Con Sparrow Just in case You're watching us And you don't speak Spanish So I want to welcome you to our broadcast We hope that you enjoy Stigman dice Ok ya me suscribí Al canal de YouTube Eso eh papi Estamos bien cerca De los 100 Suscriptores Al canal De YouTube Así que Muchísimas gracias Por la suscripción De verdad que si Solo tengo una pregunta ¿Tiene personalización De personajes? No No la tiene Tiene una poca Vamos Te voy a ser sincero Tiene una poca Hay unos trajes Que uno se puede poner Que uno se puede colocar Mira Mira quien está por ahí Ven a saludar Esto Hay unos trajes Que uno se puede poner Que entonces Pues quote on quote Personaliza Pero Pero no es que Ah me voy a ver así O me quiero poner Esta gorrita O no No Ok ya aquí Agote todos los recursos No no Mira todavía me dice absorb Desde aquí Aquí dice absorb ¿Qué pasó? Aquí está Inventory full ¿Qué me importa a mí? Ya el fuego Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que viene un boss Dice por ahí Ah espérate Que deja el que dijo Surfing Que viene un boss difícil Ok Nice Wow Eleven viewers Yes Ok Yeah Rock on Thank you for being part of this Muchísimas gracias A los once viewers Que tenemos Doce viewers Que tenemos ahora mismo Si les gusta lo que están viendo Denle follow al canal You know you want to Hit that follow button I'm your host For the night Sparowulf And this is Nivel Escondido Y ya viene el último DLC The Dark Souls Stigma Sí Lo discutí en el podcast No sé si lo escuchaste ya Nuestro podcast disponible En nivelescondido.com Y en la plataforma de audio digital Que a usted le dé la gana Probablemente que nosotros subamos el podcast You're very welcome Que linda Que linda That's okay Thank you My friend Always for your support And for the good wishes So gente Puede ser que hoy terminemos esto Saben More than likely We are going to finish This live Tonight Tonight All right And let's scrap that All right So I'm going with magic And magic And more magic Vamos para allá Corillo Whoa Ah A shop Seguro que sí No pendejo Me dicen Stigma Tu voz es perfecta Para hacer stream Yo siempre sueño Sueno aburrido Al hacer stream Anda Stigma Pues gracias brother Se aprecia un montón Que si piensa eso De acá De De Spaddle Hacho Stigma Te quiero Te quiero mucho Si avanzas Si avanzas Si acuérdate de grabar Si Hacho Déjame quieto Este Este siempre viene A estar cochando ahí Mira no Pero este shop Porque yo no Porque yo no tengo potions Acá 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 En booster surfing Gracias papito Dice Si lo vi Lo vi Jaja Triunfando Espérate A quien vieron Espérate Que no Deja ver Deja ver Deja ver Ahora fue que llevo El email de live On twitch Anda Para el carajo Yeah Pues está bien Estamos gozando Mira y ustedes Vieron 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 Que estoy estrenando Hoy Ya tengo Tripo De puñetas Ok Vamos a coger Llevarlas a 100 Eran Anda Para el carajo Solamente 22 Ah porque si Ya tengo 99 Ok High potions 99 Yeah I'm gonna buy The hell out of items Because You guys remember Lo que pasó La última vez Corillo Corillo yo Next week La próxima semana Aquí Aquí A esta hora Puñeta Sparrow Va a jugar Nio Estoy tan emocionado Tan emocionado Y la otra semana De arriba No la otra Este que está aquí Horizon Zero Dawn Aquí Para todos ustedes Oh yeah Para todos ustedes En el chat Papi Que tienes que Que tengo que Que tengo que comprar Cosas con cojones Que la otra vez Me Me quedé ahí Pelando y hueliendo Gasi Está bien Está bien Está bien Eso no Dale Vámonos Vámonos con eso Vámonos con eso Yo creo que voy a estar bien Yo creo que voy a Creo que voy a estar bien Déjame entrar a Alguien me dona Para el Nio No sé No sé Qué decirte Ok Déjame meterme Un qué Un elixir Un elixir Seguro que sí Uno a cada uno Para que se me llene La vida con cojones Ahí está Fuera de batalla Yeah Gente Aprovecho para recordarles Que acá En nivel escondido Nosotros somos ExoLifers Y somos parte De ExoLifers 24-7 Este pasado sábado Estuvimos Pronto Dale chicos Estuvimos jugando En lo que fue La primera edición De el Weekend Streaming Blitz Live Ignis Otra vez Y tuvimos La participación De Los muchachos De Press Paws Obviamente Nicole Y EpicJC También estuvo Con nosotros Ah Eso era yo Espera Esto se tiltió Porque yo soy Ah ok No 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 Como demor Y yo cambié La cámara Porque la cámara Todo el tiempo Está apuntando A Ignis Nada más Esto se tiltió Aquí otra vez Ahora si Claro Ya se me descargó El Gears of War So Hey Geo Y su Boy Band Love you Geo Que está pasando Bibi Bienvenido a After Dark Bro Mira pero Por qué Puñeta Este cabrón Miren esto Mira 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 La cámara Que Cuéntenme esto Por qué Por qué Por qué Por qué se ve Esto Nada más Yo me veo Atrás Y yo me estoy Moviendo Pero la cámara Está solamente Fija en él ¿Qué es Esto? Mira Mira cabrón Mira 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 Que 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 Carajo Autosprint Open Menu Alguien me puede Me puede decir Lo que está pasando Con mi cámara Cuando quiera Una partida Dale Seguro que Si estamos Estamos al día Cambia Ahí sí Para que Le arregle la cámara Me que Las excusas Del control Son mías No seas copio Si son tuyas Sí cabrón Pero mira esto Bibi Mira Yo ando por ahí Así Caminando Y nada que ver Maldita sea Dude And settings No No Options En serio La cámara 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 Autocorrect Off Deja ver Mira 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 Que cojones What the hell Hey buddy Could you try To stick together Guys Seriously Yo no sé Que está pasando Con esto Mano I'm so sorry Camera Position Near On Sparrow Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina De lado Azuga Yeah Alex Mode Is casual Gracias Gracias Casual Is very easy Esperate Que se me fue aquí Ok Ahí está Ahí está Ahí está Quizás Al entrar A otra habitación Se pueda arreglar Gracias Laura 15 Muchísimas gracias Por estar por acá Bienvenido Es la primera vez Que te vemos En el canal Así que Gracias Por estar por acá Esperamos que disfrutes De nuestro contenido Eso mismo Intenté Fíjate Entrar a otro A otro lugar A ver si la cámara Se arregla Estoy dejándome llevar Por el mapa Arriba Por la brújula Por eso es que estoy caminando Yo ni siquiera veo Veo a A A Noctis A ver Mira No me sigue enseñando Pero ¿Por qué? Ah no 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 Yo voy a Lodear el juego Otra vez Porque me lo dio Whatever En verdad Whatever Vamos a Lode Otra vez Olvídate de eso Graba y sale El principio No 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 Yo voy a Lodear eso Eso Yo espero que ahora Papi Si esto se me Tirtió Ahora Eso significa Que Sparrow No vuelve a tocar Un Final Fantasy En su puta vida ¿Qué pasó con la Camano? Que no me dejaba salir De 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 pronto Perdón Que fastidio Mano Laura dice Gracias Si nosotros somos La comunidad de nivel Escondido Yo soy Sparrow Tu host Por la noche de hoy Si te gusta lo que estás viendo Dale follow A nuestro canal Sparrow Siempre he perdido Y yo que creí El rey del despiste Era King Alex Oye yo no estoy perdido Ingame Déjame Si te gusta lo que estás viendo Dale follow A nuestro canal Si te gusta Final Fantasy 15 Específicamente Tenemos Todo lo que hemos jugado Hasta el momento Está en YouTube Todo el contenido Y no he jugado Fuera de stream Ahora se arreglo Ahora si Ahora si Maldita sea Eso si Ahora tenemos que cambiar Las opciones de cámara Y dejar la Position Que la tengo Near Ahora dejarla Middle Que era como estaba Ahora si Ok Vamos a pelear Con esos tipos Otra vez No importa Espérate Era para acá A la A la que A la derecha Para acá abajo Oye El Gears of War Lo tendré que jugar En Easy No jodas Por Ningún en Easy Si Ustedes Ustedes No sirven Vacilando al Sparrow Bueno gente Mil disculpas Por eso Vamos a ver Si entonces Ahora si Podemos jugar Como Dios Manda Para el carajo Yo voy a correr Voy a correr Víjate eso Ya yo vencí A esos tipos Víjate eso Es broma Dice Paul Jejejeje No yo me imaginaba Que era broma Yo me imaginaba Que era broma Y ya Business Smells like Easy Spirit Pues yo no sé Que estás oliendo Papi Respiraste profundo Frente a tu computadora Ja 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 Yo siempre juego En normal Azúcar Exactamente Eso es lo que Tienen que hacer Jugar el normal Cuanto va a costar El Nioh Cuanto estima Oh lo mismo De siempre Ya este Va a costar 60 dólares Yo compre Este la versión Ostiosa Porque ustedes saben Que a mi me gusta Me gusta comprarme El DLC Y toda la cosa Esto Y vamos a estarlo Jugando acá en vivo Exactamente 59.99 Como dice Alex Nation ¿Dónde está La manda más Nicole Nicole anda por ahí Papi No vacile No vacile No vacile con petunias Anda Para el carajo Ya 62 dólares Norteamericano Eso es así Brother El precio Estándar De nuestro vicio Yo pago un poquito más Porque compré La versión Esto Edición especial Whatever Así que Estamos gozando Con la versión Esto Que incluye Todos los DLC De una Por ahí Paul pregunta ¿Qué Gears of War Aconsejas jugar? Pues hermano Si lo juegas en orden Vas a ser un ganador En la vida Simplemente Esquipea Si quieres ser un ganador De verdad Pichea pa' loco Con Judgement Judgement es una mierda De juego Por varias cosas Varias razones Número uno Cambiaron las mecánicas De juego Número dos El juego Lo desarrolló Otra persona Y este cabrón Está vivo todavía Ah no Ya 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 Ok Esto Lo desarrolló Este People can fly Creo que Ese estudio Que después de eso Yo no escuché Más nada De ese estudio Esto Alabado Ser el dios del pixel Por no ser más Este Más blasfemo No Voy mal otra vez Voy mal Pero Ya mano Cualquiera de los Gears O sea Jugarlo en orden Juega el uno El dos El tres Y entonces El que sale ahora Gears Cuatro Pichadera Con Judgement Mighty JR Saluda por ahí ¿Qué está pasando Mighty? No vacile Todo el mundo saludando ahí Se revuelta El corillaje Gente pues Como iba diciendo El sábado pasado Tuvimos En La primera edición De Exo X-Lifers 24 7 Específicamente El Streaming Weekend Blitz Todo el contenido Está en YouTube Contamos con la participación De Press Nuestros queridos amigos Nicole y Epic De igual forma estuve participando luego yo Representando a nivel escondido Jugando Axiom Verge Los muchachos de Press Pass jugaron Lego Batman 3 Después de eso le siguió nuestro queridísimo Violinista residente Coutaino Ustedes saben que él dirige la sección de cuerdas En la filarmónica de Twitch Y después nuestro querido MyTJR Gaming Coutaino jugó Bionic Commando by the way Y MyTJR jugó Mushi Sushi Sama Senchei Shinchunkun Mokohoyo Esto El piu 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 Y le metió pero se curó la vena Vamos a hacer las bombas otra vez Jeje llega por ahí Gatonejo mi rival Mi rival de mañana en el Bacalao Fight Club Mañana miércoles no se pueden perder La transmisión venimos jubilados y de medio lado Con mucha azúcar Vamos a jugar Street Fighter 5 para todos ustedes Y no olviden que Quien pierda le debe al ganador 25 centavos for the kids Ok bien pendiente Tenemos Facebook Si no lo han hecho el de follow A nuestra página en Facebook Nos encuentras como nivel escondido Vamos a poner un poquito de Phoenix Down aquí Para poner este Tri-Cast bien y jeputamente poderoso Vamos a equiparlo aquí Paul se ríe con el Mokohoyo Raise the stakes Dice MyTR Gaming Oh yeah Pues si corillo Esa es la que hay De verdad que muchísimas gracias a todos por su apoyo Ustedes son los mejores Que no les quepa duda Un saludo nuevamente a Vidi Que tenemos un stream pendiente bien especial El Weekend Streaming Blitz De Extra Lifers 24 7 Que by the way También tenemos página en Facebook Esto Va a estar en vivo Todos los fines de semana Alright En el canal de Twitch Twitch.tv Slash Extra Lifers 24 7 Todo corrido La verdad que van a hacer unos streams Muy buenos Y obviamente For the kids Como siempre Les soltamos A que A que se unan Nos visiten Vacilen con nosotros La pasen bien Y sobre todo Por una buena causa Vamos a graftearlo Si, si, si Ay, que era High Potion Dale 10 10 Ok Acá Aquí abajo Oh, eso es un heal cast Eso me va a curar a mi Ok Fantástico A fuego Ahora si Muchísimas gracias A Laura 15 Por el follow Oh yeah Seguimos creciendo Acá en nuestra comunidad De nivel escondido Esperamos que siempre Nuestros streams Sean de su total Agrado Gente Nos encanta Tenerlos por acá Nos encanta Interaccionar con ustedes Así que Gracias de verdad A todos por estar por ahí Esperamos que disfruten Junto conmigo En estas próximas Horas Lo que yo estimo Que va a ser el final De Final Fantasy 15 Por lo menos Esos son los planes Acabarlo en vivo Aquí A elixir Vamos a llevarnos Vamos a sumar 10 Yeah Si, si, si Laura Como te enteraste De nosotros Cuéntame De repente Estabas mirando Por ahí Dijiste Ah mira Estos están jugando Final Fantasy 15 Vamos a Ea Termina hoy Yo creo que si Gato Yo creo que si Porque son 15 misiones En total Estoy a mitad De la Teresa Esto Y según dicen La última No es demasiado Extensa So Y yo he estado Terminando más o menos A dos Dos misiones Por stream Eso puede ser Gato No se No se Puede ser Vamos a ver Vamos a ver Y ya Boss time Boss time Boss time Eso Wey Ah se me olvidó Se me olvidó Tirarle el elixir Maldita sea High elixir Noctis Dale Si lo termina Como en hora y media Maldita sea This is a surfing boy Eso es Ese es mi coach Ese es mi coach Ese es mi coach Me ha estado ahí Diciendo más o menos Cómo hacer Igual Igual esto Poner Ustedes saben que Poner Poner no está aquí con nosotros No es porque no le No le guste Poner no está aquí con nosotros Porque Poner está trabajando Como caballo pelado Le cambiaron el turno Y está bien Encojonado Porque ya no nos puede ver Por la noche Ah pues si Se va Oye eso Oye verdad Verdad Que bueno es Confiar en Sparrow Que bueno es Y a pronto Pronto Tómate esta pendejada Pronto Surfing se ríe Menos que cambia la dificultad En Easy No papi Si pongo la dificultad En Easy Usted no sirve Vamos a explicarle eso bien Gente ustedes saben que Sparrow Sparrow es un tipo Ah un galán de novela Que juega Juegos en dificultad Para macho alfa Pelotas de acero Lomo plateado Ok Es un tipo que juega Dark Souls Y Bloodborne Y Neo Y juega Para relajarse Miren si es Miren si es Senda joyita Que el tipo juega Adiós frate Elixir Esto para pronto Que el tipo juega Super Meat Boy Para relajarse Ok Pues no se equivoquen Conmigo Ok Porque Ah El tipo se desapareció Porque yo tuve que ponerle El juego en Easy Un momentito Fue un momentito Nada más Pero ustedes saben Que era que yo estaba Bien trancado No pude No pude guardar Justo a tiempo Porque Del martes en adelante No hay break Exactamente Lo sabes tú Lo sabes tú Gatoneo Neo En la casa Vamos a revivirla pronto Este estúpido Porque te moriste Idiota Tan zangano Robándome la cámara Ahorita Tírenle 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 Este es el boss Javi Este es el boss My thanks Vamos a darle Un No está Me pasó No se murió Fue que se cayó Un lente de contacto Tan pendejo El tipo Verdad Déjame darle esto A Ignis Por aquí Y a pronto Un high potion Y otro Para Noctis Ea Vine Voy a hacerme De cenar Ahora vengo Vale Tranquilo Buen provecho Vamos a estar aquí Un buen rato Papá Relax You are good Papá You are good ¿Cómo está este cabrón? Eso ve Eso ve Que te aproveche Paul Le dice por ahí Gato Nejo Elixir Noctis Gracias Se ve Pues si Corillo Nosotros estamos aquí En vivo Prácticamente Todas las noches Actually Todos los días Hay una que otra Transmisión Arrancamos Los lunes Con Nivel escondido Reloaded Y Alex Nation A eso de las Ocho de la noche Hora del Atlántico Hora del Puerto Rico Vamos a darle Phoenix Down Aquí ya pronto Rápidamente Vamos a darle Un A Gladiolus Vamos a darle Un Elixir Elixir A Gladiolus Los martes Estoy yo Desde las 9 10 De la noche A veces 11 Todo depende Hoy quise subir Un poquito más temprano Se supone que Típicamente subo a las 11 Pero ustedes saben Que yo vivo en Dallas Y las 11 Son nada más Que a las 9 Acá Entonces es que Me programé Para hacer Todas las que tenía Que hacer hoy temprano Cosa de subir temprano Y tratar de acabar El juego ¿Verdad? Este Si me extiendo Pues me extendí Pero Si me extendí Me extendí Pero Acabamos El Juego Tú sabes El propósito De si no hay nada Por aquí Ok Vamos a comprar Más items Nuevamente Los items Serán acá atrás ¿No? Se supone Los miércoles También Regreso Usualmente Con mi compañero Y amigo El Gato Nejo Y últimamente Hemos tenido preparado Por ustedes Estamos diseñando Una serie especial Denominada El Bacalao Fight Club Donde vamos a estar jugando Juegos de pelea El Gato Nejo Versus El Sparowulf Donde El Vencedor Recibirá Un donativo De 25 centavos Por cada pelea Ganada Ok Por cada pelea Ganada Es la que hay Déjame No Este Me hace falta Más Phoenix Down La semana pasada Fue que comenzamos Esta iniciativa Y jugamos Injustice Gods Among Us Gato me ganó Y él estuvo Recibiendo Creo que fueron Como 8 dólares En donativo Y yo estuve recibiendo Como 11 A mí como 3 Fueron como 11 O 12 dólares En total Y decidimos Hacerlo a peseta Para los niños ¿Verdad? A pesetita Porque vamos a estar jugándolo A lo largo De muchos miércoles Entonces tampoco Es que vamos a A donar Solamente eso Nosotros también Hacemos otros donativos Tenemos otros concursos Tanto para ustedes En nuestra comunidad De nivel escondido Como para recaudar Fondos para estos niños Que tanto nos necesitan 5 y 3 Ahí está 5 y 3 Pues perdón Ni que 11 pesos 8 dólares 8 dólares Vamos a darle Save manual Rápidamente Porque esto me lo enseñó El Surfing Boy Ok Saving Ahí está Saved Seguimos acá jugando Entonces Y prontamente Venimos con Proyectos Donde ustedes También van a poder Se integrar Al Bacalao Fight Club Si así lo desean De hecho Si usted quiere auspiciar A Team Gato O a Team Sparrow Simplemente Hace sus apuestas Y su apuesta Es que usted va a hacer Un donativo Al ganador Y ya está ¿A quién gane? ¿A quién gane? ¿Quién gane? Ok Este es el hangar Ok Perfecto Metal Gear Fantasy Ah Esto como que viene Un boss aquí Obligado Si Si ¿Tú te crees Que el boss Era el demonio Aquel? No papá Cogieron de pendejo Era este cabrón Un zombie Oh my god Lo revivió Oh no Ahí está Si deseas hacer Un donativo A la campaña Exolive 2017 Sparrow Pueden visitar Ea Donate you Gracias Nation Vi que le incluiste Eso al boss Anoche Vamos a partirle La business Este cabrón Vamos a darle Un elixir Rápidamente A Gladius Para que la vida La tenga Llenita Vamos a darle Un elixir A Ignis Otro elixir A Prompto Y un elixir A este Que está aquí Y ahora Vamos a partir De la business Ah Espérate El C What the fuck Prepárate Que te van A comer Las nalgas Bacalao No Ya vi Ya vi Puñeta Mira para allá Mira para allá Al team Prácticamente No le ha pasado Nada Holy shit A ver si le puedo sacar vida Aunque sea Porque Que carajo Fue eso High Potion Claro Si quieres Ven cambiando La dificultad Tan loco Nicole dice Oh my god Estamos bien Estamos bien Estamos bien Esto se jodió No 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 tranquilo 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 Confía en Sparrow Confía en Sparrow Esténse quietos Diste save Antes de esto Por lo que veo Estarás intentando Un rato Diablo Nicole no vacile High Elixir Noctis Si Diste save Diste save Dale que tu puedes Vamos a ver Vamos a ver Yo voy a mi Yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien Puedo estar equivocado Pero creo que vamos bien Espérate Déjame darle Enseñale Fury of the Petunii Deja ver si puedo Aquí está lo que estaba buscando Si tengo dos Ok Fine 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 Pero el tipo está Cangri con cojones Casi no le hago daño I mean el daño De él Es bien poco Ahora por fin Estoy haciendo como que Holy cow God damn it Esto ¿Qué? High Potion Anoptis Ignacio 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 Pero cabrones No se me mueran Mira Ignis Bien bajito Mira Ignis Holy shit Al tipo prácticamente No le está bajando la vida Damn it No papi Yo no se quien era Que tu creías Que tu iba a matar Pero a mi no era Ya se jodió Bramto El tipo está heavy ¿Sabes? Me cago en la madre Que lo parió Muchísimas gracias A todos los que están por ahí Les recuerdo que están viendo Nivel escondido After Dark Noche de Marte Con Sparrow Estamos jugando Final Fantasy XV ¿Qué carajo es esto? Otro glitch Ya la madre Los glitches en este juego Coño Gladius también Tómate una Salte, 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 salte Salte Salta, salte Vamos a tomarle un elixir Vamos a darle un Phoenix Down A los caídos Tenía por acá Phoenix Down Tenía, tenía, tenía El tipo no le está bajando Casi la vida Está fuerte Y está bueno Está bueno Es un buen reto A like A like Creo que no lo podemos llevar Sí Mierda le di parry No hizo nada Solo, 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 solo Get some potion Guys Pronto Lariolus Listen You don't always have to be the hero Yeah Damn it Maldita Esto es en serio Me cago en la madre Mira Me quedé Ah Eso es un magic De él Como un cast De él Ok Vamos a usar El El high potion El noctis Vamos a usar Phoenix Down En todos los demás Llama a Grey Fox Ah chomano Que qué Estoy esperando hace rato Que venga aquí A defenderme Porque Final Fantasy Gear ¿Cómo es? Este Metal Final Fantasy Gear Loco A ese tipo No le baja la vida Bien cabrón Mano Le baja Le está bajando un poquito Pero es demasiado Demasiado poco En comparación Al daño Que le estoy haciendo A este tajo Se me acaban los ítems Otra vez Se me acaban los ítems Pero aunque sí Deospera No pero vamos a jugar Están vivo Dijo Sparrow Wow Este cabrón Si yo estaba Cago en la madre Que lo vuelvo a parir Yo estaba detrás de él ¿Por qué yo me morí? Yo no sé Yo no sé Diablo Diablo Potion Noctis Potion Para Gladius Dale 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 Avanza 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 Cuarta tuya Pero mi santo Ahí Ahora Bien jodido Bien jodido Dale Que casi casi Si mijo Que casi casi Que casi casi Estoy jodido yo O es que no le tengo Que ganar completo Porque si es eso Si es que no le tengo Que no lo tengo Que matar Por completo Pues it makes sense Donde hay un buen Donde hay un buen summon Cuando uno necesita Puñeta Usa el blizzard Dale bro Muñeta Muñeta Pero es que el blizzard Me jode a mi también Si completo Tengo que matarlo Tacho Pues te jodido Ay Yo Vamos a ver Vamos a ver Yo Ellos padecen de vértigo Si mano Yo creo que si Ellos lo tocan con sal Lo tocan con sal Y se mueren Era para allá Dios mio Ocean Gladys Blizzard Dije Tú tiraste lightning Ah pues eso es lo que tengo No tengo blizzard Entonces Mala mía Demándame Demándame Pronunció engañoso Javi Dale 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 Tíralo 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 Dale No estamos Los ojos Y ponlo en Easy Estás loco Yo no sé De qué tú hablas Yo no sé De qué Surfing Boy Está hablando Que lo ponemos Que lo ponemos Ni que en Easy Mira 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 Finish Down Diablo Quedan poquitas Finish Down Esto no me gusta No me coges Lero Lero Anda Para el carajo Me cogió así Acá arriba What the hell Tipo Agua En la madre Vamos a Reveal A Gladius Damn Ya le quedamos De la mitad Dale Que tú puedes Eso Vamos a ver Si lo podemos Matar Sin que me mate Nicole Yo espero Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa El Ixil Para pronto Prontamente Mira Pronto No lo cogió Lo boté You can't do it Bro Que no lo puedo hacer Seguro que lo puedo hacer Chico Me cago en la madre Esta gente Del piso No salen Papi Eso no pasa En Fener Fantasy 7 Muchito de café Perdónenme Gente Recuerden que mañana Por lo que venimos Es con Street Fighter No Yo me quería ir Con Street Fighter 5 En el Bacalow Fight Club Tiene el 28 Y ese boss Es level 41 Ah pues Papi Para que tú veas Cómo es que el Sparrow El macho Alfa Siete pares De cojones En la casa Claro que no van a salir Del picho Claro que no van a salir Del picho Y espérate Se va a tener un Kameha Ok Y a puñeta Aquí fue Los mató a todos Los mató a todos A todo el mundo Los mató Finish Down Espérate Yo tengo uno Uno masivo todavía No Ya lo usé todo Ok Vamos por Finish Down Finish Down Para Para mí Para pronto Yaplo Yaplo Vamos por ahí Vamos por ahí Fenix Down Para Ignis Y un Erexil Para moi Escucha No siempre Tiene que ser El herói Y un Erexil 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 Todo el mundo Está muerto No Holy Shit Potion Para Gladius Me ha quedado bien poquito Phoenix Down, esto no me está gustando corillo Phoenix Down para pronto Y vamos a comenzar a racionarlo porque si no tengo la impresión de que Esta batalla va a ser más fea de lo que yo creía Tío Ian, la verdad que tú eres bien bacalao No, más bacalao es el Pai tuyo Ese sí que es un bacalao Shit Sinceramente ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Hazla de hecho! No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Fuerza de hecho! ¡Scríbete! ¡Hazla de hecho! ¡Finch! ¡Finch! ¡Qué tal! ¡Una la tho jet! ¡Scríbete! ¡Finch! ¡Finch! ¡Vamos! ¡Es la última vez! ¡Suscríbete al canal! 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 en la cosa vamos a ir no me cogió que jodienda sigue haciendo eso vamos a ir me cago en la madre que lo parió la vida la vida la vida necesito un elixir vamos otra elixir vamos 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 como disparó en la casa papi gracias a los que no dudaron en mí estamos de una apuntito, apuntito me dejó ahí, me dejó ahí que la voy vamos vamos a mí se me ha olvidado el World Strike, se lo juro que se me ha olvidado gracias Aoi el mejor a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡El Exil! ¡Vamos, vamos! ¡Ya todo está ahí! ¡Ya todo está ahí! ¡Ya todo está ahí al lado! ya está ahí al lado vamos, vamos, vamos vamos, vamos ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué broma! ¡Ay, qué broma! ¡Ay, qué broma! ¡Toma, cabrón! ¡What the fuck! ¡Saro en la casa! Sorry, bro. You're dead. It's horrible. What kind of fiend makes demons of man? You guys are the best. Simply the best. I'm serious. Ah, me se olvidó el Warp Strike, mano. I totally forgot about that. And now I'm abusing it. Oh, yeah. ¿Qué pasa, motherfucker? Yes. 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 No. Dejame no emocionarme mucho. Holy shit. What the fuck is this? Yo. Get the fuck out, man. I was listening the whole time. Just downloading something. Nice. Nice. So I need to ride the elevator. Lovin' in el elevator. Lovin' in el elevator. Lovin' la party at the time. No, no. No, no, no. Good job, man. I'm here. I'm here. Bro, just go ahead and warp. Oh, seriously. Bro, get the fuck out of the way. I'm leaving. Yeah, 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 papi, me fui pa'l carajo. Goodbye, my friends. This is over. Ese tip te lo debo por lo de ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué yo hice ayer? Me porté bien, Javi. Gracias, gracias. I have a feeling. Uh, uh. Uh, that tonight we're gonna finish this shit. Pumpeado, gente. Están viendo nivel escondido After Dark. Yo soy Sparrowolf. Y estamos aquí gozando. Criolla 103. Can you even recall their final words? Pedebo al carajo. Yo no sirvo, mano. I'm sorry. I'll come back for you all. I swear. Yo no sirvo. Confirm. Ay, tipo, no te quejes. How far does this go? As far as it goes. Counting on me. Criolla 103. Your journey is over, Noct. El cacique. Contigo y tus noches. Uh. ¿Qué vaina es esta? Gato se ríe, gato se ríe, gato. Tú sabes, tú sabes. De repente, aquí yo estaba acá analizando. ¿Por favor? Help me stop the demons. Víctor, lo escriben con A, pero en verdad es demon, regardless. Unharmed by the life you've chosen. ¿Qué? ¿A space ship? I don't know. But he thought it was long. It was not that long. Besitos a la sobre y saludos a me. Están durmiendo, mano. Yo con este alboroto aquí. Pero se los daré. Seguro que sí. ¿Qué así que me puedes poner una canción? ¡Claro que no! Bueno, te puedo poner el último éxito de Mr. Cancares. Mira, se lo chupó. Oh, my God. That stone is sucking him in. Dude. I gave you my name. 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 Arden Lucis. Kaelum is my proper name. Huh? You better guess his name is your name. Arden Lucis. Ah. The evil Mad Hatter is back. Yeah, but he says he was Lucis, so that makes him my family in the game. Oh. Big twist of events There he goes He's been officially sucked into the stone And he's trapped But now, I'm in the Jenova project And I'm gonna be known as Sephiroth Papara Look, I am your father So seriously Just one shot And that's it Indiana Jones hat Oh He doesn't give a fuck, man He's a honey badger Honey badger don't give a fuck You don't know, right? Esta parte me gusta Vamos a ver Ahora, si esa piedra me chupo Yo soy una piedra I'm a rock Yo soy invencible, papi Se pone que suba la ceja Así bien cabrón Como que You know what the rock is cooking Pee 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 Yeah, vine Cabrón, no me hables así Gather strength Oh chosen Yo soy el elegido Ahora Erick lo va a ayudar Ya lo estoy cabrón Reciclando cosas De todos los Final Fantasy The fate of this world falls to the king of kings Oh my god His providence consecrated in the divine light of the crystal Behebub So it is ordained Wherever you are Mala mía, mala mía Ian Eso no se dice What the fuck What is this place behemoth Tell me, vine El corazón del cristal Donde está el alma de la estrella And it is in this place That the king will gain the power To fulfill the name of the queen Where are my friends What the fuck They stand against the darkness And abide in hope Ellos están luchando contra la oscuridad Y se aferran a la esperanza Sustentados por la fe Una alterada en su rey Que se levantará The six have seen the coming of the prophesied Oh, shit A time when the crystal Este es mi favorite Este, sumo Estaba brutal En el siete En el ocho En el diez Papi En todos los que jugaba Este era el más que me gustaba No me gusta el filtro que usa para la voz Que son como diez voces Hablando al mismo tiempo Ahora me está explicando Hay un cojón de cosas Míralo ahí Ah, diablo A él ni la madre que lo parió Lo quería El usurpador Mira como se ríe Es como un trickster Wow, está bueno el juego hasta ahora, ¿saben? I like it Dijimos, le está cabroncísimo Oye, pero me dijiste que no es la mala A hablar a malo Porque ya no estaba ahí Bro, ya falta poco Para el final Eso es Vamos a ver si lo acabamos temprano No voy a acostar temprano No me gusta Dependiendo de la hora Jugamos otra cosita Por ahí Action Verge me gustó Yo le estoy escribiendo Ahora refleja Y que la luz de la providencia Alumbre adentro De ti Wow Behemoth Ah, he looks like a fetus Now I'm an emo prince No one loves me I'm an emo They closed the nearest Topic Now I don't know what to do With my life Oh my god Where's my green My green day album So either way Sparrow You're going to die So apparently Yeah Apparently It's okay That's That's right The light waxes full Ooh Cheque ahora Que paso Bobby Que paso Ahora yo voy a ser Invencible No one's going to be able to touch me O voy a ser cloud I'm going to be cloud strife Ahora Ahora No jodas Mira Mark of the draconian So I've been I went into the future Angel guard Stone prison So I have been in trance For 14 years And now The land is Decimated By this asshole King But the one true king Is back Bitches His name Is Simba Hot damn you facial hair No no It's okay It's all good Be waiting In Hammerhead No The chosen king's calling Redemption Trophy Me dieron un trofeito Ahí Redemption Y mañana Va para el trabajo Que se yo Y entendiste El mensaje Del gobernador Enrique Y no se yo Que se yo All right All right All right End of chapter So ahora tengo pelo en la cara Soy Keanu Reeves Chapter 14 Homecoming Noctis Leaves his prison To find himself In angel guard His father's ship Is moored At shore None the worse For fear It now Carries him Back to Golden Quay Back to His kingdom Get ready For some Revenge Motherfuckers Some kung fu So he sort of Looks like This new Keanu Reeves movie If they kill his dog I mean They're dead They are done My friends Mira para allá Kiss his feet The king is back How long was I out A long Dude you have facial hair Last time you were like 13 World of ruin Reunite with the others Mundo de ruina Reúnete con los demás Esto esta jodio Aquí esto esta jodio Dude Demons everywhere What the hell happened Whatever I'm not gonna fight Anyone And grey hair Exactly Right Right So he does look Sort of like 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 Keanu No No pelees con nadie Y correr como Eso a mi me va a hacer Como tu sabias Como tu sabias Que esos eran mis planes Ay pero ellos me están jugando Facial hair Looks just like dirt Really That's okay Hay uno level 91 No 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 Para el carajo Level 90 Yeah Mere Forget it Que carajo de eso Lucecita Oh they're ghosts Nevermind So I just look like Like I have not cleaned my face In forever On him On him Okay okay Good Level 84 Mira puñeta A mi nada se me ha perdido Por ahí Forget it Espérate Yo no puedo hacer Okay 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 It's okay Good Good Vete a pie Por la carretera Dude Pero espérate World of ruin Yeah Está bien A pie por la carretera O sea por ahí Por ahí Que hay uno level 80 y pico There's There's a level 80 something there Demon wall Level 84 Damn Okay 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 Acaso Si Oye voy por ahí Déjame Corre mamalón Pero voy bien Voy bien Es por aquí Estoy corriendo Es que este cabrón no Ahora vaya Le di un cantazo a la cámara Ahí Kill it Kill it Kill it Cortes Moctezuma Muchacho No No lo puedo matar I cannot kill that one I'm a low level Right now So No bueno Welcome to our stream Bro Esperamos que disfrute Yo soy a Sparewolf And this is Nivel Escondido After Dark We're almost through With Final Fantasy 15 Casi casi lo acabamos Ya llevamos ¿Qué gato? ¿Cuántas transmisiones? ¿Ocho? En ocho transmisiones Más o menos de dos a tres horas No mentira Hubo dos transmisiones Que fueron sobre cuatro horas Todo el contenido Está en YouTube Así que Si te gusta lo que estás viendo Dale follow a nuestro canal Moctezuma Gracias por estar por acá Muchas gracias por su apoyo Puñeta ¿Qué nivel es tú Noctis? Eh 35 Nivel 35 Nivel 35 Ahora mismo ¿Qué carajo es eso? Me va a dar el punk Me va a dar el punk Yes Llega para ahí arriba Prince Anda pa'l carajo Este era el chamaquito chiquito Yeah Holy shit No way Yes way It's been like 20 years bro Y él se ve como Keanu Reeves Anda pa'l carajo Qué lo que era Está bueno Me gusta Me gusta Mano Me gusta aún más El hecho de que la semana que viene Está bueno Estar jugando Ni yo Así me quedé yo No, sí mano Está bueno Está bueno esto Mira yo 10 años relajando Mira yo 10 años relajando She's a tough one But when she needs a little extra muscle out on the road She gives them a call Aha No ha pasado tanto Solo 10 años Solo 10 años Mira They're just roaming the earth Ellos están jangueando por ahí Como si fuera nada He's kicking all right Just not as hard as before He hasn't really been himself lately At least not since he moved out to Lestalum Someone suggested he move the garage there too But old man Sid wasn't having it He called it a big fat chocobo turd of an idea Said it just wouldn't be the same anywhere else Está bueno Está bueno Está bueno Me gusta este twist Kiki Tú estás roncando bien chévere ahí I'm sorry I'm sorry So Iris talked to Marshall And to taking out the demons themselves I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Con un golpe te matan Salió uno en el En el laberinto Había uno Anda pa'l carajo Gente les recordamos que nuestro podcast está disponible para su disfrute ya En nivelescondido.com En e-box Podomatic Archive.org En la aplicación de podcast En iTunes Y Pocket Cast también Ah que bufio mano Me gusta, me gusta de verdad Hasta ahora el jueguito está bueno, bueno, bueno de verdad Recuerda gente si nos están viendo en el archivo En YouTube Suscríbete al canal Y si quieres disfrutar de estas transmisiones en vivo Entra a Twitch Búscanos bajo nivel underscore escondido Es nuestro canal Y danos un follow para que entonces Puedas disfrutar de todas nuestras transmisiones en vivo Puedas comentar con nosotros acá y eso Me gusta, me gusta, me gusta el look de Hyladiolus Ellos todos tienen facial hair Menos Menos Ignis La diolus, la diolus se ve badass Con el pelo así Muchísimas gracias a Cortes Moctezuma por el follow Gracias mano The final battle will commence once you leave Hammerhead Be sure to spare no preparation Vamos para allá Vamos a vender lo que sea que tengamos No está bueno, está cabroncísimo Mano, me alegro que te haya gustado Eso fue un regalito Un regalito de reyes De parte de El Spaddle Nest Para el Surfing Boy Qué bueno que se lo disfrutó Yo probablemente, eventualmente Esté revisitándolo nuevamente Ah, Nicole me dice Save, muy importante Diablo, bien brutal Mira, el Surfing Boy dice Gladiola se parece a ti pero más pato Qué cabrón que eres Tú no sirve Tú no sirve Surfing Boy Tú no sirve Mano Qué clase de cojones Las ganas de Gladiola De aparecerse a mi papi Mira, mis músculos son mejores Que los de Gladiola Pai Y de las cenizas del Fénix Renació Destructor Qué está pasando Destru Bienvenido, brother Gracias por estar por ahí, para Otra edición de After Dark Con Sparrow Así que muchísimas gracias A todos los que están por ahí Reportándose a esta hora Ah, mira qué bien Si yo no tengo chavo Tengo que vender cosas Hola, papus Jejeje Qué se cuenta Destru Cómo ha ido tu día, bro Vamos a vender A vender todo lo que sea tesoro Que yo tenga aquí Y toda esta mierda Se va Pero de una Para comprar exactamente Como me dijo mi amiga Nicole Todo lo que pueda comprar Me lo compro Pero mira la picada Bien, bien tranquilo Eso, hermano Qué bueno Me alegro mucho, hermano De verdad que sí Estamos aquí casi casi Terminando ya Este jueguito Final Fantasy XV Acá Vacilando El mío ha ido bastante bien, bro No me puedo quejar De verdad No me puedo quejar Ha estado muy bueno No, necesito comprar Phoenix Down Es lo que tengo que comprar Estuvo bastante bueno, hermano En el trabajo estuvo bueno Ahora estoy aquí con ustedes El podcast de esta semana Quedó espectacular Lo disfrutamos muchísimo De verdad que no me puedo quejar No me puedo quejar El Magic Booster este Yo no lo uso Vamos a venderlo Para el carajo Yes ¿Le gustó el Brojala? Es buen juego, ¿no? Sí, está bueno Está bueno Alex Alex es el que se lo disfrutó Mira, pero Pero de rabo a cabo De rabo a cabo Esto Enhancer Esto Yo no uso nada de esto Somagresuel lo vendo Y me lo compro en otras El Megalixir Puede que sea el que sí Surfing dice Gracias papi Me encantó el jueguito Y es de mis tops 3 del 2016 Hasta ahora Nice, mano Nice Destruz se ríe Yeah Estamos preparándonos, gente Porque vamos a ir a la batalla final Estoy vendiendo todo lo que Espérate, ¿qué es esto? Fully restored MP Que se joda Yo no uso eso tampoco Pociones O Los antídotos de estos pendejos Tampoco uso los antídotos Yeah The king is Sporting A Stash A Porn Stash Para mí es una Es un Smash Bros Free to Play Sí, de verdad que sí Destruz Estuvo entretenido De verdad Estuvo bueno Estuvo bueno Ok Ingredients Ajá Auto Parts What is this? Ok Vende tus nalgas Gladiola No tanto Javi No me hace falta Fíjate Estúpido Vamos a comprar Un poquito de más ¿Qué? Vamos a comprar Al que compramos Al que compramos Más Phoenix Down Seguro que sí Va a comprar Todos los Phoenix Down Que se puedan Porque no sabemos No sabemos Qué va a pasar Ok Vamos a hablar Entonces ahora Con La chica And we are gone Where is Cindy? Where is Cindy? Where is Cindy? Dude Esta es la versión Con humor negro Y oscura De Extra Life Pues mira Esto es nivel Escondido After Dark Tú sabes Cómo es Mijo Estamos al día La oscuridad Está aquí Yo soy Mira, mira Llegó Cortaíno Cállense Cállense Papo Easy Ningún Papo Easy Ningún Papo Easy Cortaíno Llegaste tarde Pero me llevé A un boss Ahí a pulmón Papá Como Sparrow Sabe hacerlo Ahí mire ¿Dónde tú te crees Que tú vas Y lo Así Lo vencí así Y todo el mundo En el chat Iba a Sparrow Para que tú lo sepas Nadie dijo Hasta aquí llegó Nadie me dijo Ponlo en Easy Nadie me dijo Esas cosas feas Digamos que es la versión VIP Sí, exactamente Exactamente Destru Capa En Easy ¿Quién no? Que no fue en Easy Cortaíno Por poco lo pone Otra vez en Easy Por poco lo pongo Sí Pero no lo puse Estúpido Mira Cómo carajo Salgo de aquí ¿Qué es esto? Todo en serio Ahora está todo Todo cercado No No cruzo Ríganse 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 Ahora me chavé Con el bromance De ustedes Me chavé Ahora el coach Dice que está Todo tranquilo Ya mano Qué bueno Que estás viendo Por acá Tranqui Viendo el bacalao Bacalao Van a ver mañana Mañana Sí que sí Que van a ver Bacalao En el bacalao Fight Club Vea donde Ve para la guagua No te pongas No te pongas celoso Seguro que sí Aquí hay amor De sobra Yo no te creo Acuérdate Que ya No existe Ajá Ya no existe Pues entonces ¿Qué hago? Le robo el camión Ese acento Es tan ricolino Dice Destru Bueno gracias mano Gracias 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 a todos los viewers Que están por ahí A esta hora Disfrutando De nivel escondido After Dark Con el Sparrow Mañana No se pueden perder Nuestra transmisión De After Dark Porque mañana Lo que hay Es el bacalao Fight Club Mira que Jurao Que en serio Que no sé Cómo salir de aquí Maldita sea Esto está acercado Ah ok Aquí Check Return to Insomnia Yes Vamos para Insomnia Algo tarde No No Destru No Tranquilo Estamos Estamos empezando Básicamente Digo Dice Que una hora Cuarenta y ocho minutos Pero Puede ser que me quede Una hora completa Todavía Vamos a ver Vamos a ver La idea Es terminar El juego Hoy Alright Si gracias A todos Por estar Por ahí De verdad Que si We're about To finish Final Fantasy 15 En vivo Final Campsite Campsite Si 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 Cocina lo que te salga Los cojones Dale Perdón Un poquito de arroz blanco Mira esa versión Heavy metal De One Direction ¿Por qué? 14 viewers Eso es Muchísimas gracias A todo Gente Yo soy Sparrowoof Estás viendo Nivel Escondido After Dark Si te gusta lo que estás viendo Dale follow a nuestro canal Just in case you're watching us And you don't speak Spanish We do hope that you enjoy the broadcast We're bilingual We're live Pretty much every single night No, cocina, vida y fuerza a su animal Y como dice Everybody No, ya, ya, ya Medio pocillo, medio pocillo That was Backstreet's voice Oh yeah It's okay Got it No sé qué más dice Rock your body Backstreet's back All right No, no, ya, ya, ya Let's do this After 10 long years of solitude Noctis is reunited with his friends Breaking camp For the final time They return to the crown city of Insomnia Where the chosen king will make his stand And restore the light to the world He shall restore the light to the world Home sweet home Yeah Oh, todos ellos Ah, escucha la música Ah, voy a llorar aquí So they all have facial hair now Except Ignis When he's dead Was he's age He already had his First son But no He just got friends That's all he has Friends I'm just gonna run I'm just gonna run Este surfing Me lee la estrategia Él le dice que corra Él me dice que corra Y él no sabe que yo Yo soy papo Patines DLC Adiós carajo Pero por aquí no hay Bacalao Es el que Relax Colombianos ¿A dónde? ¿A dónde el colombiano? ¿Qué pasó? Oh Got it, got it, got it Por ahí abajo ¿En serio? Ok Vamos Vamos por ahí Su acento es colombiano ¿El de quién? ¿El mío? ¿El de aquí en el mío? El de aquí en el mío El de aquí en el ground Yeah, gracias chicos Gracias Vamos a ver que es de nuevo No destro ¿Tú sabes que yo soy puertorriqueño? Si suene como colombiano Melaza Nuestros hermanos colombianos Hablan bien bonito también Ahora con estos cabrones Tengo que pelear O puertorriqueño La verdad no sé Ay mira, mira, mira Aquí está la cámara otra vez Contraatacando Me cago en la madre Estoy bien Atontado Vamos que va Yo estuve 15 minutos Para encontrarlo Es que tú eres un bacalao Tú eres un bacalao Javi Oh my god Tú eres un bacalao Ya yo me había dado cuenta Cuando todo el mundo me dijo Que era por abajo Ya yo me había dado cuenta Ya yo me había dado cuenta Ustedes ven Este surfing boy Es sendo bacalao Ustedes buscan en el diccionario ¿Cuál es la definición de bacalao? Y sale una foto de surfing boy Jurao que sí Jurao que sí Dude Son of a bitch ¿Qué horas hay ya papus? Pues donde yo estoy Son solamente las 10 de la noche Puñeta Elixir Un elixir va pronto Pronto que se cae en su madre Voy a guardar los Potion, potion Ok, estamos aquí, estamos al día Aquí también, bueno Tremendo, brother Mira, puñeta No ganaste mucho Phoenix Down, no mano No, por eso no voy a No lo voy a usar Lo voy a hacer para las peleas con los bosses Porque si no Si lo uso ahora Voy a bagarrear demasiado feo ¡Puñeta! Puñeta Que todos ellos se mueran, no importa Después que Nautil no se me muera Estamos bien Ok, ya vi, ya vi Que no, que no gaste mucho Phoenix Down Yeah, gracias, gracias I am not, I am not Oigan, ¿cómo es que pueden jugar Esos huevos en tostadora Como el PS4 Pues mijo Tú pones el disco Le das play Anda pa'l carajo Según yo El PS4 solo sirve para cocinar huevos Huevos son los que te faltan Si piensas así Bueno, estos malditos No se quieren morir Mano ¿Qué? Hecha bando Esto Dale bro Ha hecho por el que estos cabrones No se acaban Un summon No mano Todavía, todavía, todavía Pa' esta porquería Hecha Bochor no me da lo mismo Que ponerlo en fácil Si me tiro un summon Con esto Caíse con cariño Siempre, siempre Siempre con cariño Vamos a tirar el moon elixir Tiene el summon Oigan, si no lo tengo No tengo el summon todavía Yo sé que es lo que te digo El PS4 Pro Sirve como horno Javi, pero es que no lo tengo No tengo summon Estos cabrones carajo Polven easy Polven easy No señor Ningún polven easy Ustedes están bien equivocados Con Sparrow Papi Pero Sparrow les va a demostrar A ustedes Ustedes Y ya el sábado pasado Vieron un poco Porque Sparrow jugó Action Verge En difícil Papito Que dice este A que no se lo pasen Ni en easy Mira, mira Destruta Destruta troll Oye Es noche de pisotear A Sparrow ¿Está bien? Metan mano ahí Diviértanse Chorro de némesis Porque todo es culpa Del chat Como mañana me salga Un barrido en la cara Una espinilla Es culpa del chat Si mañana hay tráfico Si mañana hay tráfico En la carretera Es culpa del chat Todos ustedes Con cariño Es con amor Claro que sí ¿Por qué no vuelves De una vez? Que te estoy esperando Revivir la gladiola Para que haga Teamwork Que no Que no No voy a revivir A ninguna gladiola Sparrow no necesita Teamwork Sparrow necesita Ser más veloz Eso es todo Lo que necesita Sparrow Corillo Vamos a acabar Este juego Hoy sí o sí Aquí en vivo Hostia Que no necesito nada Estás loco ¿Quién necesita a quién? Nah Mira, mira ¿Quién necesita a Sparrow? ¿A quién? Levántese Corillo Levántese Levántese Mega Phoenix Eso es Bueno Yo me voy retirando Yo veo el resto de stream En VOD Pero Me lo he disfrutado Un montón Gracias Nicole Que descanse Buenas noches a todos Eso piensas tú Gracias por estar por acá Nicole Que llegó Primerita Estuvo aquí En el chat Desde las 5 de la tarde Estaba ya ready No, mentira Mentira Pero estaba tempranito Fue la primer La primer Vamos a ver Push Ay, la música Ay, la música Un abrazo Nicole Le dice ahí Contagino Yeah, hermano De verdad que ustedes Son los mejores Press Post En la casa Saludito a Juan Espero que tengan Una linda noche Toditos ustedes Que descansen ¿Qué es esa ópera? De hecho, sí Eso mismo A eso sonó Ya va para el penúltimo Vos Sobe El Ixil para pronto Y yo me sospecho De esta transmisión Vengo jugando Vengo jugando Contra Gato Después estaba Después estaba el Modern Warfare 1 y 2 Sí, no Final Fantasy Hay numéricos Hay hasta el 15 Pero si cuentan Los remakes Y cuentan Los entremedios Esto Los juegos especiales Etcétera Muchachos By far Final Fantasy Qué carajo Que tengo que ganarle El dragón En serio Yo lo mate Bacalaba El dragón este No, pues Hay que matarlo Sí, porque Imagínate Behemoth King Sí, te jodiste Exacto No se me hace Buena franquicia Pero Ñe ¿A quién le importa? No, no, no Claro que sí Mano No importa Eso vale ¿Por qué no? ¡Ega puñeta! Esto Un White High Potion Noctis Anda Anda Para el carajo Just hanging around Nice Eso es Ok Duuude ¡Muy! ¡Muy! Bye ¡Sie! ¡Muy! 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 S*** Bro Eso es S*** Elixir Eso es Ya se acabó Va a salir el summon Brutal, brutal Deja Kitsune, ¿no? Alguien cambia de super easy para este men Ahí es el carajo, ningún super easy Mira lo que le va a pasar a este cabrón ahora Se murió Ea, se murió cojones, le bajaron la vida Fue lo que hicieron Anda pa'l carajo Vamos a darle al Mega Phoenix Subirles la vida a todos Y voló Y yo volví a ver Le bajó al instante Bien duro, mano Pero no fue mucho Le bajó bastante, exactamente Yo no puse un summon aquí Pues yo lo sé Me lo ofrecieron Yo lo como cuando me lo ofrecen Mira son Millennial con espada Vamos con un Elixir Con Noctis Que ópera Que ópera Vagalao, bien duro Bien duro Cogeme este Cogeme este Ocean Noctis Yo creo que el sueño me está venciendo Así que creo que me voy a dormir Dale brother, tranquilo Que tengan lindas noches Gracias por estar por aquí Aunque fuera un rato con nosotros Esperamos que hayas disfrutado un montón Así que nos vemos La próxima bro Que descansa ya true Después puede chequear el archivo Elixir para Gladio Ya casi está muerto Ya casi está muerto Ocean Con Noctis Apuesto a que ni en Easy lo pasa Bye Te vas, te vas Sin que te pueda contestar Desgraciado Con Noctis Ahí está Alright Dude Ok Finish down For me That's it That's it Bye bye Behemoth Mira como me fugo De la pelea Papu No, no fugamos No fugamos nada Papu Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Ok Ahora va al portón Me imagino yo Yep Deme un segundo Déjame Llevar a mi perrita Al baño Vente mamá Go Que se está haciendo pipi En Easy no muere Super Saiyan Exacto No chacho En Easy En Easy cuando te mueres Eres este Exacto Subes a Super Saiyan Lo vimos Lo vimos la semana pasada Ahora sí La mejor parte del juego Anda pal carajo Surfing En serio Este es el último boss Cuéntale Cuéntale Sparrow Esto es lo último Lo acabamos hoy Bueno ahora sí Bye Buenas noches Vivan su vida Y sean felices Y no se mueran Porque los mato Dale Destru Buen consejo Eso es tuyo Inspiración Con Destru En vivo En nivel Escondido Vente mamá Sabe Que es lo que Es la galletita Que dejo Ale Así que Si no te gusta Está echaba No hay bacon Toma Ahí está Surfing Dice No El penúltimo Anda pal carajo Todavía falta el último O sea puede ser Que yo esté aquí Un rato Todavía No voy a estar Ok Mira la vida A estos tipos No le está subiendo Casi nada Mi elixir Water No I'm not ready Ah Arin 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 Ok Ok El tiene que estar Bien viejo Porque el se ve bastante mayor Y si yo tengo barba Mínimo El tiene un bastón El último El último Es un mamey Ah Ok 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 Está bien El penúltimo Yo me lo imaginé Típico RPG Que cualquier otro Voce es más difícil Que el último Bueno Vamos a gastar Vamos a gastar Esto que se joda Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Un high potion Nadie puede Goy el high potion En serio Elixir entonces Aladio Elixir a Ignis El es inmortal Si pero se ve Se ve así O sea mantiene su Su forma Porque Munra También era inmortal Y estaba feo con cojones Espíritus del mal Transformen este cuerpo decadente En Munra El inmortal Y ahí la momia Se transformaba así Bien cabrón En Munra Munra estaba a cangre Munra iba al gimnasio Todos los días De que Si hacen un live action De 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 Munra Munra Arnold Arnold Schwarzenegger Mumra The De Llega más de 150 años Él no comparta la bendición de la gracia de la humanidad Pero no puedes esperar un caliente bienvenido Te esperaré a ti Por arriba Y él tiene a Ifrit ¡Ea puñe! ¡Ea puñe! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Aquí fue que empezó el juego, loco Aquí fue que empezó el juego ¿Qué carajo es esto? ¡No! Ya, game over, ya Game over ¡Ah! 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 ¡Yo! ¿Qué tal, Pyro? Recuerda, así empezó el juego exacto ¡El diablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sort of, yeah! Let's go. Dude. Welcome to the stream, Pyro. We're trying to beat this game live here. Trying. So Ignis is already dead. Seriously, Ignis. What the fuck, man? Oh, but Ifrit, he's already down. Look at his life. Look at life, Javi. This is good. Bye. A menos que él se suba a la vida de repente. We're doing some serious damage. Bro, this is good. Estamos al día, papi. Surfing dice sí. Ahora se paró. Ahora esto se jodió. Ahora falta que él tenga otra forma. Si él tiene otra forma. Y a puñeta. Puedes usar finish down en alguno si quieres. No, 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 no. Está te lleno, está te lleno. Déjame. Va, hombre. No sé por qué. Estoy tratando de curar a Ignis y no me deja. Hola, ¿qué está pasando, Titán? Somos, somos, papi, somos. Dale, cabrón. Dale. Toma, los vi todos ya. Vi todos los summons. Anda pa' el carajo, papi. Behemoth. Puta madre, papá. Ay, bendito. No, no, no. Ay, bendito. No, no. We're all good. We're all good, SLK. Look at those swords. Ahora, si quieres, puedes usar la mitad de los. Última swords. No, papi se cagó en su madre. O se le escapó. ¿En serio? Oh. Ah, pues bien, pues. Y frío un hijo de puta. Mira, no le hizo nada. Behemoth se encojonó. Ahora fue. Él está como que, what the fuck? Que lo maten. Toma mi espada. Bro. Esto no le quita nada. Mira qué cojones. Los ataques físicos no le quitan nada casi. Ahora el mission work pa' mí. Eje. Mira, cabrón. Mira, cabrón. Son of a bitch. Yo que estaba bien feliz pensando que. Ahora puso la mitad de los finish downs. No, no, no puso el ninguno. Si se mueren, pues se jodió. No confío, no confío. Coño, le iba a hacer sparray ahí, ¿no? Y no pude, no sé qué pasó. Arreguíndate. Ocho, voy ahora. Y dale el triángulo. Vale. Eso estoy, eso estoy. Ahí. Ah, es para que me haga esto siempre. Ya hablo, pero en serio. Gente, si les gusta lo que están viendo, denle follow a nuestro canal. Yo soy Sparrowolf. Y esto es Nivel Escondido After Dark. Recomendamos que escuchen nuestro podcast disponible todas las semanas. Los martes. Él esta semana ya está ready. Podcast número 205. Está super funny. Dale el triángulo. Oye, le estoy dando el triángulo. Tranquila. Es que dice que el damage no se hace. El cabrón este es invencible. Vamos allá. Ay, 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 ay. Seguimos aquí. No, 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 no. Y en verdad que eso es lo que se siente. Que no le estoy bajando vida casi. Está bien poderoso este cabrón. Dale, you can do it. Eso es. Vamos allá, vamos allá. Vamos aquí, estamos aquí. Gracias a todos los que están a esta hora disfrutando de esta transmisión de After Dark. Usa blizzard. Usa blizzard. No tengo blizzard, mano. Digo, deja ver. Espérate. Porque honestamente. Espérate. Acá, acá. No, no, no tengo. Tengo nada más que lightning. No tengo blizzard. No tengo blizzard. Por lo menos ahora estos cabrones se están cubriendo. Que antes, antes siempre la vida la tenían ahí bien por el piso. Cabrón, le di a cubrirme. What the hell. Y la espada me pasó como un bacalao, como quiera. Y la espada me pasó como un bacalao, como quiera. Oh, Ignis, Ignis. Ignis puede ser que sí. El ataque de él es blizzard. Sí, está tú un lío, está tú un lío. Shit. Eso se me ha olvidado. Que el ataque de él era como de nieve. Eso es. ¿Me lo que es? ¡Hipojun o notis! ¡Hipojun o notis! ¡Hipojun o notis! ¡Uh! ¡Estamos Lía! Bueno... ... Actually, making it rain might pour out his flames. I wish I could do that. Or that I would know how to. Ok, para Gladiolus. vamos a usar un elixir acá duuuuude esto va a pasar aquí hoy en vivo fenn is down para pronto, oh really? pues, que? potion? ahora imis Potion, Varanaltis La primera vez que me hizo eso en el aire Yo le vi Queda por la otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Voy poquito a poquito, pero voy por ahí Es que él tiene warp como yo también, entonces cuando él se mueve Se me hace difícil esto I am just the thing Hurry up, hurry up ¡Suscríbete! 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 aquí peleando con Steve W. Pooh se ve en la hora que no se muere ¿cómo te ha ido el día bro? me ha ido bastante bien no puedo quejar hermano esto esta semana va a estar un poquito pesada en términos de las gestiones que tengo que hacer en la escuela y que se yo, pero estamos bien contentos de estar acá con ustedes hermano y bien contentos con el estreno del canal de Exo LifeFest 24 7 el sábado pasado tuvimos muchos viewers y este fin de semana volvemos otra vez no volvemos sábado vamos a estar regresando domingo porque el sábado es el magno evento de nuestros compañeros y amigos de Bite That Cast y van a estar teniendo una transmisión de un medio maratón 12 horas de jueguitos de lucha libre en el canal de Bite That aquí en Twitch puñeta porque este cabrón no se acaba de morir no entiendo no comprendo si chico yo chico ¿ presidente algo bueno sí ¡Suscríbete! ¿Cómo te ha ido el día? ¿Tuviste el libre? ¿Trabajaste? ¿Estás cuidando ahí? ¿Qué es la que hay? ¡Uh-oh! Vamos a usarlo Seguro que sí Otros somos These men son crazy But it said You have to die For the boss to die So try almost dying Yeah there we go I think this is it So Behemoth Behemoth gave it A good deal of damage And then diamond dust Dude you're fucked You've been kissed by ice GG A chosen king of the stone Restore the light to this world Infern on charge Nadie sabe All right All right partner You know what time it is Trophy earned Chosen king The cure for insomnia Here for the throne room GG Gente eso me recuerda Verdad Hacer el debido anuncio Aquí les invitamos A que escuchen A nuestros compañeros Y amigos De Bite That And wrestling channel En youtube También disfruten It's a miracle También disfruten De El contenido De press Boss TV Aquí en Twitch Y en Facebook De nuestros amigos De Galaxy Nintendo Con el mejor contenido De Nintendo Ever De igual forma Los muchachos De The Madful Podcast De GG Good Gamer Group En Facebook Metaverse Con la mejor información Del mundo de Metaverse O del mundo de DC En verdad DC Marvel De todo Es un podcast geek Allá con nuestro compañero Y amigo Kaku Music Solar Y obviamente A que le den follow A Extra Lifeers 24 7 Aquí en Twitch En Facebook No uses elixir En tus panas Dale Ahora es papi Ahora es Esto se acabó Paro en la casa It ends here tonight And it better ends In 15 minutes or less Cause I'm kind of sleepy Graba manual Vamos a darle save Seguro que si Digo no me dejas Mira No me dejas No me dejas Javi No me dejas Darle save No me dejas No me dejas No me dejas I'm trying To manually save But it's not Allowing me Javi Tengo miedo No hay no save room I always hated This room As a kid Yeah Why is that Coming here Always made my dad All serious And sad It no doubt Reminded him Of the fate His son Who came to bear Oh nice Me dejas Do the paintings Of the prophecy Still adorn the walls Yeah Intact And messy Busca por ahí Hay una cama Ok So let's look For a save room So we can save The game Manually Surfing boy Claims that There's a bed room Around here Somewhere Nope Aquí arriba Por lo menos Papi No hay nada Esto es Si o si Se acaba hoy No puedo fallar I cannot make Game over Let me see Like if I load A game Where would I come El juego Grabo Ah el juego Grabo Casi ahora A las 10 y 51 Está bien Está bien Level 36 Ok Pelea Si vamos pa' allá Vamos pa' allá Corillo Último boss Muchísimas gracias A todos Por estar conmigo Acá Espero que se hayan Disfrutado Tanto como yo Estas transmisiones Yeah Yeah but Hold on a sec Prompto Can I see your photos Uh Yeah I just need one To take with me Oh Yeah I get it Um You can take whichever you like The one with all of them Aww Oh Oh I only have two So I only need one So When one ends One begins Always bro Always So which one should I pick This is like the whole gang I don't know who the fuck These two people are The one on the third The one on the third Further left And further right The one in the middle The girl in the middle Is um Gladiolus Sister I know who the boy is That's it Or This one So which one should I take Por no guardar fotos Mamalón 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 Me voy a llevar a este Entonces No pues si te cogiste el corrigo Yo voy a coger a nosotros Cuadro Cause we are We're men We're men in tights Oh It's okay You said second one Sorry I just I just wanted to You know Be against my friend Surfing boy Cause he said that He selected that one Oh my god Everyone Dude You're one Evil bastard I'm afraid You're out of luck Am I The throne Brings you here Sorry It's okay It seats Only one Off my chair Jester The king Sits there Ooh El cojón hay esto Dude I have nine minutes to kick your butt Come on Gente Muchisimas gracias Todos los que están por ahí If you're lurking around And you're not commenting But you're still enjoying the string I'm Sparrowolf This is Nivel Escondido What did you do They have no place In this The battle of kings Come Noctis Ooh So I am The only one That's gonna fight him Yes I'm gonna sit here What the fuck I'm not sure I'm not sure What's going on here Nadie sabe Me voy a sentar I'm gonna sit down Okay Corillo Vamos allá This is the end El final de Final Fantasy 15 So let's do this Really out here Bacalao Fight Club Sparrowolf Versus Gottonejo There can be only one B-Wii B-Wii No, hold on I need some high potion, that's what I need This guy is one heavy matter Okay, high potion once again I'm playing the expansion of Dying Light About ill sim Infinite now for a few Then maybe Dying Light, nice bro As always, thanks for being around Thanks for the support How bad it goes well As you expected bro I meant now, okay Sweet bro Once I'm done, I'll try to go through Even if it's just to say hi Dude, 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 high potion, come on High potion Oh my lord Hmm I'll be in when he wins Thank you SLK Thanks for the faith in the sparrow Appreciate that Not if he wins, no, no, no When he wins I love that Leviathan is here Yes Yes Papi Leviathan Le voy a partir la madre Este huevita Come on Eat him, eat him, eat him, eat him Yes Tsunami, papi Oh hell no Yes Half of his life Is gone Yo Dude, dude, dude High potion, high potion Come on Keanu Eso Eso perro Viste la mitad de la vida País Adante Y ahora es Ahora mitad para terminar el juego Eso Mira ahí What the hell, mano ¿Qué es esto? Bro I'm so dizzy right now It's not even funny Dude, get the high potion Esto como Matrix, mano It's inevitable You are right, Mr. Smith Mr. Anderson Gente, están viendo Nivel escondido Yo soy el Sparrow Y esto es After Dark Mañana Llega Gatonejo Y este servidor Vamos a estar En otra edición De After Dark Pero jugando En el Back to the Out Fight Club Así que no se lo pueden perder Corillo I don't even know What I'm doing Pero parece que le estoy ganando Así que Choose a pill Yep This is Matrix, man All the way High potion Oops Phoenix now Noctis Literalmente con un botón Mira que cosa cabrona I'm just playing Well, two buttons Triángulo y círculo Triángulo y círculo That's all I'm doing Ah, Keanu Reeves You killed my dog Bastards Now I have to kill you all Oh Everyone is watching You are on hand Calling you forth To oblivion Yet when your father died You Were off playing With your friends When your beloved died You lay watching Powerless to stomach Wee Congratulations Bro, thank you Estamos al dia, Bobby You killed my father Now you must die That is correct This Son of a bitch Let's keep on Stabbing him Oh, with different weapons That I actually Never activated Supposed to do this Twelve times There he goes Bitch Sparrow in the house Gigi Final Fantasy XV It's over La semana próxima Corillo A esta misma hora En este mismo Vaticano Ni What Will you do Banish the demons And bring peace Thank you SLK Erase me from history Once more This time You can rest in peace Close your eyes Rest in pieces Asuka GG SOA I will await you In the beyond Trophy earned Homecoming Great streaming Like always, bro Gracias, papa Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Estamos aquí Terminamos Dos minutos más tarde De lo que tenemos que terminar Chapter complete The cure for insomnia Turns out The cure for insomnia Was always A mix of Matrix And John Wick Embedded within Final Fantasy And Keanu Reeves Ahí mismo Kamehameha G To the Fucking G Now let's enjoy the end Vamos a ver si es verdad Si esto se acabó Ahora falta que el Boss tenga otra forma O algo así Me cague en mi madre Gente, si le gusta Lo que está viendo Dele follow al canal Para que no se pierda Ninguna de nuestras Transmisiones Gracias a todos Esos viewers Que se han mantenido Ahí Viéndonos Básicamente Esto marca La octava Transmisión Como tal Van a ver Ocho files En Youtube Si no me equivoco Which is great Me gusta ese numerito Ocho No se acabó Dice Surfing Boy Vamos a ver Que pasa You three are my boyfriends I love you Disfruta el final Vamos a ver My friends So este cabrón Desapareció por 10 años Ahora llega otra vez Now he's gonna be John Wick And take care Majesty Yes You bow to no one My friends Lord of the Rings The Return of the King The time has come For me to climb the stairs And disappear Into the nothingness What? Yeah I'm wondering What What is it So the kings Are gonna try to kill me now Well the spirits Or whatever the hell Those are So I still have some gameplay Through Well he left it to them Ooh Me gustó el jueguito Me gustó Puede ser que lo revisite Otra vez con calma Como que para disfrutarme Bien la historia Y eso Como lo jugué todo en stream I'm home Hay cosas que no leí bien Que como que no Le preste mucha atención Máralo ahí Keanu llegó I thought he was Supposed to die I think he will That's why he's ready So he's got Yeah He's gonna bring He's gonna restore peace By sacrificing himself Let's see what happens Let's see what happens Nice Nice So what is he gonna do Yep Yep So he's gonna absorb Every shot Mm-hmm Esto está ganosísimo Yeah, mano Está bueno Con su sacrificio Él va a traer el paz Como que Ultimate Ultimate sacrifice Ultimate sacrifice Damn He's just thinking Of his friends What happened To your beer Bro It was Fantastic A minute ago It's okay It's okay Ahí está bien triste She's about to cry Trust in me Teppugu So he's gonna That's his dad In armor It's the last one It's the king Purdy to him Yep There he goes So now the light Is going to return Wow That was predictable That was predictable So he warped Into the stone Again What the hell Oh Oh Okay Yeah Shushu Goodbye Oh They're all there What Luna Freya Oops I had to press the button I'm sorry I'm sorry Oh So So his consciousness So his consciousness La conciencia de él Se iba a quedar viva En el Nothingness este de la piedra So Él tenía que vencerlo De alguna forma So llamó So llamó los poderes De los reyes Pan Estaban within him Se metió otra vez A la piedra Y ahí lo vencimos Definitivamente Finalmente se acabó Ha llegado A su final Trophy earned Sparrowolf is awesome No mentira Oh Shit Esta escena Esta bloqueada Damn it I'm gonna try to describe It as business again Solamente están hablando Le están diciendo Que Que Avancen Que porque esto Tiene que ser tan Tan pesado Increíble No se ve nada No Si mano Esta bloqueada Esta escena It's blocked Sorry guys Bear with me Ok Ellos están Empujando el carro Básicamente Están describiendo eso It's just talk Everything is in black Oh That's it It's just the credits Now Los créditos Y la musiquita De Stand By Me Ah Que brutal Con par de fotos When the night Has gone And the land Is dark And the moon Is the only Light we see No I won't Be afraid Oh I won't Be afraid Just as long As you stand Stand by me Darling Stand By me Oh Stand By me Stand By me Stand By me So yeah It's just singing I'm trying to Since it's banned I mean I don't know why They blocked The credits Damn it Seriously GG bro Ahora si te dejo Que descanses Dale brother Surfing Boy Says that there's something After the credits So I'm gonna let him roll Me encanta la musica No mano Le hicieron muy lindo arreglo A esta canción Me encanta Esta brutal Una pena de verdad Que solamente Puedan escuchar Again It's just scenes About the game That's what's going on So sorry guys That you can't see The actual ending Of the game But you were with me All the way through I don't know Why they blocked this No se porque bloquearon esto Pero esta bloqueado And it's just like Voice actors And additional voices In other languages And they're talking about Like pushing the car And they're like Cheering each other Like yeah We'll be there in no time Keep on pushing Keep it up We're almost there Blah 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 So it's kind of like As if the car was A You know As if the car Was life In a way The theme song Is Stand By Me By Florence And The Machine Performed by Florence And The Machine You should Seriously listen To that version If you have not Yet Florence And The Machine Nice song Nice rendering Of a classic Un clásico Bien chévere Bien hecho De verdad que sí So it's like Parallelism You know Like The car is life And they're pushing through And it's not easy Sometimes it's an easy ride Some other times It's not And blah 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 So it's kind of like A metaphorical aspect It was a very good game De verdad Not a 10 out of 10 But maybe 8 8 out of 10 8 de 10 Tan muy bueno Yep Y ahí se acabó They just stopped singing Let's see if we can resume The stream Or not Or if I'm still In a blocked scene For real No It's back Ok So gracias de verdad Todos los que se quedaron por ahí Thank you so much Everyone We're in the camp The four of us Surrounded by fire How long has it been An eternity Just silence They're all dead Who the fuck Goes to camping On a suit El tipo acampando Y en colbatado He's back Yes Thank you guys De verdad Gracias a todos Ahí está Que lo acabo Y lo diga Que pasó Simplemente yo Just looking for the strength To tell them something Maldita sea ¿Por qué demonios Esto es tan difícil? Le quiere decir algo Maybe Maybe this is in the past Like And What we saw Is the future So he He's telling them That he needs to die Or something Yeah Que ya hice las paces Aún así Sabiendo que esto Es lo que tiene que ser Y verlos aquí ahora Es más de lo que puedo desear Y todo el mundo está llorando Ahí Hasta que al fin lo dijiste Ahí seis labios Que es bueno de escuchar Dice Ignis Y pronto Taito Depre Guys The real trouble Is that I'm a grown man And I still can't grow A full beard So Bueno ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Ustedes Son los mejores And that is the end Of Final Fantasy 15 Gente Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Por ahí Con el Sparrow Wolf Fueron como tres semanas Intensas De mucho Final Fantasy 15 Y al fin Hoy Terminamos Con Final Fantasy En vivo Todas las transmisiones Se recogieron en clips Y están en YouTube En nuestro canal de YouTube Nos encuentras así mismo Como nivel Escondido Si nos estás viendo allá Muchísimas gracias Por el apoyo Yo soy el Sparrow Wolf Estuve contigo Durante toda la travesía De Final Fantasy 15 Y les agradezco a ustedes Que estuvieron aquí Conmigo también And again Just in case You're watching us And you enjoy All of the broadcasts And you're enjoying The compilation And you just happen To see this On YouTube I want to thank you For being part Of my journey In Final Fantasy 15 Así que ya Estos son los créditos Full on Los que habían Antejeron Los cinematic credits These are just You know The actual Technical stuff Art direction Music 3D graphics Etc Alright So let's see We can skip them No We can't Los voy a dejar correr Alright I'm gonna let them But yeah Eso es todo gente Muchísimas gracias De verdad que sí Espero que hayan Disfrutado un montón Recuerdo que Mañana A eso de las 11 De la noche Vamos a estar acá En vivo nuevamente Esta vez En el Back Out Fight Club De nivel escondido After Dark Sparrow Wolf Versus Gatonejo Vamos a estar ahí Peleando Batallando La semana pasada Jugamos Injustice guts Among Us Gato Me di una pena Gatonejo He literally Just like Beat the crap Out of me So let's see What happens Mañana Alright Vamos a estar jugando Street Fighter 5 That's it That's it Square Enix We're supposed to be back At the title Adios amigo Watch Powerpew stream now Yeah Will do We'll go by and say hi Oh there's another cutscene Very very nice game Es la que estuvo bueno Es la que si Me gustó mucho Os recomiendo 8 de 10 8 out of 10 For real So finally The sun is out So ahí está It's like a metaphor No matter How dark Your life can get Eventually The sun will go out La vida continúa Mantente positivo Siempre pa'lante Alright So aquí nos están enseñando Los pedacitos de la tierra Como que Volviendo nuevamente Like to its former glory Little by little Just with light Everything The light touches Por ahí también Yeah Basically we were We were here In all of these places In the game At some moment in time Sun will come out tomorrow Definitely It will Definitely You see they're dead They are dead All of them Just in case you had doubts No They are dead Mira eso Ah que brutal This looks like Like a test screen Or something Dearest Luna Bro Is this gonna end or not? To deliver the rent To Noctis Querida Luna Hiciste lo correcto En darle la sortija A Noctis Más allá Donde mi hijo Quizás esté Me ha hecho muy orgulloso Espero que ustedes dos Conozcan la felicidad Y la foto que se quedó ahí La que me llevé So he found strength In doing what he had to do With his friends And this is supposed to be Ghost town Or something En el más allá Se ha feito Y ahora está con Luna Freya En el más allá They're a happy ghost couple Because they're dead For real They're dead Gigi Gigi Muy bueno el juego La verdad que sí Yes Nice And he shaved And they lived happily Until the next shave Very nice game Mano Mira que bonito quedó eso Nice That was fantastic I really enjoyed this Thank you Gracias Fin The end Finito Bueno Corillo Yo con esta hora Si entonces Me voy despidiendo Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Por ahí En sintonía De nivel escondido After Dark Congratulations On completing the game Be your certificate Of completion From the archives Then share this record Of success With all your friends Vamos a darle close Ahí está Certificate of completion Level 36 22 hours 32 minutes 53 seconds Ok So let me just Take a screenshot Of this So I can share it Later on On facebook Me too Until next time Yes Ok See you guys Tomorrow All right Que descansen Corillo Que tengan una linda noche Yo soy el Sparawolf Y esto fue Nivel escondido After Dark Save completion data Load this file To begin play Outside the citadel You can also return To the past And explode Yes So vamos a guardar Esta primera Well what What This one Yes The cure For insomnia So very Very good Un jueguito Muy chévere You will resume Play from your last Save point You should receive Yes Y lo dejamos ahí Aquí entonces Nos vamos al título Vamos a ver A donde nos tira esto Va a ser un loading screen Va a ser un loading screen Deja ver Ya Estamos gozando Esto sería ya Comenzar el juego nuevamente Así que nada Corillo GG Sparawolf Les deseo una linda noche Gracias a todos los que me acompañaron En esta travesía Recuerda que este video Va a estar en youtube Y no olvides que Si nos estas viendo en youtube Estamos en vivo En el canal de Nivel escondido En twitch Twitch.tv Nivel underscore escondido Para que nos acompañes en vivo En una futura ocasión Que nos escuches en nuestro podcast Disponible todos los martes En pocketcast Podcast de itunes Evox Podomatic Nivelescondido.com Alright En archive En archive.org También Para que disfrutes De nuestro contenido Esperamos que tengan Un lindo día Linda noche Whatever Donde sea que nos estén viendo Y chequeamos entonces gente Que tengan todos Linda noche Como siempre Dilo conmigo Azúcar GG GG Subtitulado